El marido de la modelo tuvo un gesto que alertó a los diferentes usuarios de las redes. La gala de los premios Martín Fierro dejaron mucho para analizar, y uno de los grandes momentos de la noche fue cuando Benjamín Vicuña le dijo amor a Pampita. Frente a esa revelación que hizo el actor, la cámara automáticamente se fue con Roberto García Moritán, quien no se lo tomó de la mejor manera. La relación entre Benjamín y Carolina Ardoarin fue muy intensa en el tiempo que duró. Si bien no terminó de la mejor manera, diferentes fueron las situaciones que vivieron juntos, y aún separados siguen siendo familia por los hijos en común que tienen. En medio de la ola de memes que desató la confesión de Vicuña, muchas fotos y videos estuvieron destinados al actual marido de Pampita. Mientras ella mostraba una sonrisa de oreja a oreja y aplaudía a su ex, el político tuvo notorios gestos de incomodidad. La muerte es parte de la vida, dijo Benjamín en una de sus frases, y tocó directamente el corazón de la modelo. Haciendo referencia al fallecimiento de su hija Blanquita, la mamá de sus cuatro hijos mayores no dudó en emocionarse frente a esa frase. En un año que fue totalmente movilizante para Vicuña, el hecho de que sacó un libro en homenaje a la niña, es algo de lo que no quiso olvidarse. En ese mismo hilo de su relato, fue cuando se le escapó la pícara frase dedicada a Carolina. Muchas gracias a este país que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos, maravillosos, me dio un amor, me dio tantas cosas, deslizó Vicuña. En la pausa que hizo para lanzar una indirecta a la China Suárez, allí fue cuando Pampita comenzó a aplaudir de manera efusiva. Con una tímida reacción y un aplauso apaciguado, Moritán no se lo tomó de la misma forma que su pareja. Más allá de la polémica, las bromas y el morbo que despertó esta situación, Vicuña y Ardoain demostraron que pese a la infidelidad y ruptura que tuvieron, el vínculo se mantiene de buena manera, y siempre priorizando el bienestar de sus pequeños. Gracias. 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 Gracias.